Bueno Y en la rinada fecha la zamba por esto finca el chaquín Es que en enero el diablo quiero que anda insistiendo en salir Es que en enero el diablo quiero que anda insistiendo en salir Cargo mi avión, cigarro y vino, la coca no ha de faltar Vamos a hacer alas y a la copla que brotan pa'l carnaval Vamos a hacer alas y a la copla que brotan pa'l carnaval Pasen un trago y sobran ganas de dar leyenda a mi voz Y en el centro de mi galmero te fundaré mi canción Y en el centro de mi galmero te fundaré mi canción Y en el verano le prendo fuego a las cuestiones de amor Siempre lo mismo no tengo cura, enseñaré mi corazón Siempre lo mismo no tengo cura, enseñaré mi corazón Agradecido siempre a la pacha que brotan pa'l carnaval Con mi guitarra que brotan pa'l carnaval Con mi guitarra que brotan pa'l carnaval Y en el centro de mi galmero te fundaré mi canción Y en el centro de mi galmero te fundaré mi canción Y en el centro de mi galmero te fundaré mi canción